¡Suscríbete al canal! ...hasta ahora llevamos tres años, hemos trabajado siempre con la Casa Orquestra y otros mayoristas de aquí de Barcelona. Ahora he decidido hacer un cambio, hacer unas obras, darle otra imagen a la tienda y trabajar con dos marcas nuevas. Yo trabajaba antes con el Cogestión, se me hacía un poco complicado trabajar con este programa y además no tenía un apoyo detrás. Cada vez si tenía alguna duda tenía que llamar al informático o tenía que llamar a la empresa para que me solucionaran algo. Tenía que abonarla, me pasaban una factura y tenía que abonar una factura por hacer cualquier tipo de pregunta. El Nastic lo uso para todo, desde preparar un pedido, desde estar en la tienda y decir me falta esto, me faltan cosas de bebé, me faltan tallas más grandes. Preparar el pedido, ir al mayorista con el pedido ya preparado, entrar el género en el ordenador, hacer la venta y una vez ya hecha la venta preparar el trimestre para hacer el papeleo. Hay varias cosas que destaco, me gusta en general todo el trabajo que lleva y tal, pero me gusta sobre todo que puedo llevar una ficha de cada cliente. Al ser una tienda de ropa de niños me gusta llevar un contacto con los niños a ver cuándo son los cumpleaños. Si me encanta que aquel día lo veo, pues me gusta felicitarles o si vienen, hacerles un detalle. Y así vas viendo un poco también el seguimiento, las tallas que te van comprando, lo que van necesitando. El inventario también es muy fácil de hacer inventario, muy fácil de ver, de llevar. Y inconvenientes que le veo, a la hora de dar de alta un producto, tienes que introducir tú el IVA, tienes que sacar tú el IVA antes manualmente. Cuando con otros programas lo pones y automáticamente el ordenador te da la parte de IVA y la parte en bruto. Y eso es, de momento, es el único inconveniente que le veo. Lo recomendaría y lo he recomendado. De hecho, hice el cursillo una vez, lo repetí y la segunda vez, cuando lo repetí, me llevé a los compañeros de San Felius Entra a que lo hicieran el cursillo porque la verdad es que está bien. Aunque ahora trabajen con un programa, si más adelante el suyo no les funciona o acaban viendo que es un poco complicado, este está muy bien. Además, al tener el fórum que puedes entrar y preguntar cosas y siempre hay alguien ahí para responder, me gusta. ¡Gracias!